En el capítulo anterior de Esposa Joven. Ayer encontré ropa de Azad. Se la llevaré a los pobres. ¿A dónde vas ahora, será? Sumrut olvidó su abrigo. Me pidió que se lo lleve. Está bien. Azad, estoy saliendo de la mansión ahora. Mamá, ya no estoy en la cabaña. Estoy en otro lugar. ¿Podrás llegar aquí? Quédate aquí. Regresaré rápido. Azad está vivo. Lo sabía. Y mi mamá lo va a saber. Bueno, al menos dime dónde estamos yendo. Ya lo verás. No corras, hija. Siento molestarlo. Yo estaba caminando con mi hija, pero de pronto se me adelantó. Azad, estás vivo. Gracias a Dios. Sabía que ibas a volver en algún momento. Dime algo, Azad. No hay nada que hablar. Vete de aquí. Ya es tarde, porque tú decidiste ser la esposa de Debra. ¡Mamá! ¡No busques problemas! Ojalá no hubieras venido. Ojalá no te hubiera visto. Quería recordarte de otra forma. ¡Oscar! ¡No! Zemus está aquí. Javin está con él, papá. Javin, esta vez no se nos puede escapar. Ya que este es el fin de mi vida, quiero pedirte algo. Quiero que me entierren junto a mi hermana. Te irás con él. Voy a entrar a la habitación. Vengo a traer comida. ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando? ¡Está armado! ¡Se está escapando!